Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor y en este video te voy a explicar como invertir 200 mil pesos así que si te interesa, quédate en el video Este video nace por un video que publiqué en mi perfil de Instagram donde les mostraba que mi hermanita que está por cumplir 18 años ya está invirtiendo en la bolsa y en los últimos 8 meses generó una ganancia de más de 60 mil pesos solamente con 18 mil pesos estamos hablando de una ganancia del 240-250% en tan solo 8 meses que es muchísimo más que lo que genera un plazo fijo que es mucho más de lo que genera agarrar dólares y meterlos en un cajón que no rinden absolutamente nada y ya con solo 18 años que todavía ni los cumplió ya está armando su portafolio de inversión, su portafolio de acciones para el largo plazo imagínense si ella con 18 años que aún no tiene su primer trabajo que todavía está estudiando, está terminando el colegio ya puede invertir en diferentes acciones y en las empresas más importantes del mundo la gran mayoría de personas que está viendo este video que quizás ya tienen un trabajo, que ya están en la universidad o que tienen otro tipo de recursos económicos sobre todo lo puede hacer también así que en este video te voy a explicar cómo invertiría yo 200 mil pesos para que vos puedas en base a mi información tomar tus propias decisiones antes de pasar a explicarte cuáles son las diferentes formas de invertir estos 200 mil pesos en el mercado financiero quiero darte dos consejos que me parecen súper importantes el primero y una de las cosas más importantes antes de invertir dinero en el mercado financiero o en cualquier cosa que vos quieras poner plata nunca tenés que invertir dinero que puedas llegar a necesitar he escuchado muchas personas decirme che Agus mira yo cobro mi salario, cobro mi sueldo en mi cuenta bancaria yo eso lo invierto y a fin de mes cuando tengo que pagar las cosas cuando tengo los vencimientos de las tarjetas por ejemplo vendo esas inversiones y pago mis obligaciones este es un error muy pero muy grande porque cada vez que nosotros compramos un instrumento tenemos que pagar comisiones IVA, derecho de mercado y un montón de otras cosas y cuando vendemos tenemos que pagarlo de vuelta entonces entre que compramos y vendemos tenemos que pagar comisiones capaz que nosotros compramos una acción y cuando pasaron 30 días todavía no generó el rendimiento que nosotros esperábamos y tenemos que vender esas acciones en pérdida por ende nosotros nunca deberíamos invertir en el mercado financiero en renta variable, en acciones, en criptomonedas, en ETFs y bla 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 que ya vamos a hablar en este video dinero que nosotros vayamos a necesitar en el corto plazo como puede ser dentro de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, etc es una de las cosas más importantes y uno de los errores más comunes que suelen cometer las personas que están empezando en el mercado financiero y número 2, no me hagas caso en este video siempre que hago este tipo de videos es algo que vuelvo a explicar pero me parece súper importante y es algo que va un poco en contra de lo que yo por lo menos estoy haciendo en este video no me hagas caso en lo que vayas a ver en este video y tampoco le hagas caso a nadie en internet por más suscriptores, por más visitas, por más me gusta por más que tenga lo que tenga no le hagas caso a nadie en internet en mi caso yo no doy asesoramiento financiero no soy asesor financiero lo que trato de brindar es educación financiera para que más personas puedan darse cuenta que existe un mundo en el mercado financiero para invertir esos pesos que lamentablemente por la inflación que tenemos se nos derriten en las manos me encargo de dar educación financiera y trato de enseñar desde mi experiencia yo hace 5 o 6 años que me dedico a esto todos los días de mi vida estoy rodeado de pantallas todo el tiempo y algo fui aprendiendo lamentablemente con golpes, con aciertos, con errores y con un montón de otras cosas pero algo fui aprendiendo y trato de compartir esta experiencia con todos ustedes a lo que quiero llegar con este punto es que este video probablemente lo van a ver miles de personas y cada persona es un mundo cada persona es un caso totalmente diferente me puede estar viendo un chico de 18 años que acaba de terminar el colegio y que quiere empezar a invertir los pequeños ahorros que pudo ir juntando a lo largo de su vida o me puede estar viendo una persona de 40, 50 años que tiene un trabajo estable que tiene una familia que tiene otras responsabilidades financieras y quiere empezar a invertir ese dinero que puede ahorrar todos los meses gracias a su trabajo así como te di estos dos casos de una persona que es joven que está empezando su carrera laboral su carrera financiera con otra persona que ya tiene su carrera financiera sentada que ya transcurrió varios años en el mercado laboral y se pudo armar una espalda financiera hay un montón de otros casos un montón de otro tipo de personas que tienen vidas situaciones financieras diferentes y justamente no para todos van a servir los mismos instrumentos los mismos activos por ende no me hagas caso en este video al pie la letra tomalo como algo educativo y en base a lo que yo te digo busca lo que a vos te conviene en base a tu perfil de inversión y esto va enlazado con algo muy importante nunca hagas nada sin tener la correcta educación y acá es donde voy a hacer un poquito de autobombo yo tengo un curso acá en youtube o sea no te tenés que ir de youtube tengo un curso acá en youtube para que aprendas a invertir desde cero para que puedas aprender a cómo elegir tus acciones cómo comprarlas cómo abrirte una cuenta desde cero lo podés hacer desde tu propio celular desde una computadora lo haces en 10 minutos te abrís una cuenta y mañana mismo le transferís desde tu banco a esta plataforma para estar invirtiendo en las mejores empresas del mundo te prometo que es súper fácil y que vas a aprender de una forma muy muy rápida te dejo acá arriba en las tarjetitas mi curso gratuito también lo vas a tener acá abajo en la descripción no tenés que pagar ni un solo peso solamente tenés que tener ganas hecha toda esta introducción vamos a lo que ustedes vinieron y vamos a ver cómo podemos invertir nuestro capital de dos formas diferentes para una persona que no tiene ganas de dedicarle tanto tiempo y para una persona que quiere algo un poco más complejo vamos con el video si sos una persona que tiene un trabajo que no tiene tiempo para dedicarle a la bolsa que está en otra y lo único que quiere es aquellos pesos que puede ir ahorrando todos los meses invertirlos en un instrumento que le genere cierta rentabilidad pero que lo más importante no le lleve tiempo no te vuelvas loco no te vuelvas loco buscando portafolios y armando portafolios y buscando diferentes acciones para después analizarlas si sos una persona que no tiene tiempo como decimos a los que nos gusta el fútbol vamos fuerte al medio vamos a lo seguro vamos a lo que funciona a lo que tiene una historia por detrás y sabemos que a lo largo del tiempo siempre tiene un rendimiento positivo y si ya sé que voy a sonar repetitivo ya sé que muchas personas lo mencionan pero es la realidad el famoso S&P 500 SPY o S&P lo que quieras Standard & Poor's 500 ¿qué es esto? es un instrumento que nosotros podemos comprar en la bolsa y estamos comprando de alguna manera la bolsa de Estados Unidos entera no estamos comprando ni la acción de Apple ni la acción de Coca-Cola ni la acción de Amazon estamos invirtiendo en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos de alguna forma estás invirtiendo en la economía de Estados Unidos en el Producto Bruto Interno de Estados Unidos que al fin y al cabo el mercado y el PBI de un país van muy de la mano invirtiendo en este instrumento ya estás invirtiendo en los Estados Unidos directamente saliendo totalmente del riesgo argentino para que te des una idea de números si vos invertías hace 6 meses en el S&P 500 100.000 pesos por ejemplo hoy tendrías más de 323.000 pesos un rendimiento del 233% aproximadamente en los últimos 6 meses el S&P 500 si lo analizamos en los últimos 10 años tuvo un rendimiento promedio del 15% anual en dólares o sea los dólares que vos capaz tenés guardados en tu cajón no sé por ejemplo mil dólares por decirte algo que los tenés guardados en tu cajón por si cualquier cosa pasa esos mil dólares en el tiempo van perdiendo valor esto ustedes lo saben el dólar también tiene inflación si nosotros lo invertimos en el S&P 500 si teníamos en cuenta el último promedio hubiésemos ganado aproximadamente y un promedio de 15% anual o sea el primer año tendrías 1150 dólares el segundo año 1300 en realidad un poquito más porque es interés compuesto pero tendrías un interés sobre esos dólares que estás guardando en un cajón que no tiene los conocimientos ni las ganas de invertir en diferentes instrumentos ni el tiempo ni el conocimiento ni nada repito es una inversión para que no te vuelvas loco para que no le tengas que dedicar tiempo y que sabemos que en el largo plazo siempre funciona de hecho te voy a dejar acá en las tarjetitas un video sobre cómo invertir en el S&P 500 desde Argentina de forma muy muy sencilla así que lo podés pasar a ver y ahora vamos a armar un portafolio que es un portafolio que armé yo en lo personal que solamente tiene tres activos porque con 200 mil pesos tan pocos que podemos hacer maravillas pero es un portafolio interesante y lo voy a compartir con vos y vamos a llamar a nuestra querida amiga la pizarra bueno acá tenemos la pizarra la trajimos como siempre aquellos que me siguen hace mucho saben que la pizarra siempre me ayuda a explicar este tipo de cosas de la mejor forma posible hice un portafolio dividido en tres partes para un capital de 200 mil pesos obviamente esto lo podemos extrapolar a la cantidad de capital que cada uno tenga y vamos a ir agregando o sacando más acciones o menos tenemos S&P 500 en esta parte esto es todo un portafolio de 200 mil pesos vamos a anotarlo acá 200k pesos donde tenemos S&P 500 acciones de Disney y Apple diversificado en tres instrumentos diferentes repito 200 mil pesos es menos de 200 dólares no podemos diversificar mucho pero es un buen capital como para arrancar como para sacarse el miedo romper el hielo y empezar en el mundo de las inversiones lo que tenemos acá anotado en las esquinas dice 1 1,05 1,11 es el valor beta que es el valor beta la referencia de volatilidad del instrumento con respecto al índice de referencia para explicarlo en idioma sencillo si el S&P 500 sube un 1% o sea la economía el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos sube un 1% Disney va a subir 1,05 y Apple va a subir 1,11 lo mismo al revés si S&P 500 baja un 1% Disney debería bajar 1,05 y Apple 1,11 esto no es lineal no es que si sube va a subir esto y esto o si baja va a bajar esto y esto no es lineal es una referencia de la volatilidad de Apple y de Disney contra el índice de referencia por ejemplo ahora que tengo en la cabeza Tesla que es una de las empresas más volátiles del S&P 500 tiene un valor beta de 2,16 o sea si el S&P 500 sube un 1% Tesla debería subir por una cuestión promedio de volatilidad 2,16% pero tranquilamente el S&P 500 puede subir 0,5 y por algo que pasó puntualmente en Tesla Tesla sube un 10% no es lineal pero es para tener una noción de volatilidad como podemos ver no son tres empresas que suelen tener muchísima volatilidad estamos hablando de Apple de Disney son empresas que están bastante asentadas ya en el mercado Apple es la empresa más grande del mundo y Disney me gusta mucho por el presente que está teniendo puntualmente pero bueno Disney podría ser cualquier otra y acá es donde les digo que esto no es recomendación de inversión y ustedes pueden ponerle los nombres propios que ustedes quieran por los 200.000 pesos que tenemos podemos comprar 4 CDRs de Disney Disney aproximadamente hoy en pesos cotiza unos 11.300 pesos incluidas las comisiones entonces podemos comprar 4 CDRs podemos comprar 4 CDRs de Apple que cotizan aproximadamente en unos 12.000 pesos y en lo que respecta al S&P 500 podemos comprar 3 CDRs que cotizan aproximadamente a unos 30.000 pesos 31.000 pesos cada CDR del S&P 500 nos sobran 13.800 pesos que los dejé por acá anotados que lo podemos invertir en alguna otra acción que nos guste yo Coca-Cola por ejemplo o lo podemos dejar líquidos esperando alguna que otra oportunidad cuando hablo de líquidos quiero decir disponibles a la vista tirados en la cuenta esperando alguna oportunidad en alguna acción o para agregar más capital e invertir en más empresas ¿por qué me gusta mucho este portafolio puntualmente? puse Disney y Apple porque son empresas que a mí en lo personal me gustan en este momento el S&P 500 es el promedio de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos Disney es una empresa que es muy fuerte en el índice de empresas industriales de Estados Unidos que es el Dow Jones acá lo anoté el Dow Jones es el índice de las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos el Dow Jones por ejemplo cotiza en empresas como Walmart como Coca-Cola que son empresas que seguramente conozcas y por el lado de Apple es una de las empresas que más pondera también en el S&P 500 pero uno de los índices más importantes que es el QQQ que es el Nasdaq el QQQ es el ETF que replica el Nasdaq como muchos otros hay un montón de ETFs que replican el Nasdaq este índice el triple Q es el índice de empresas tecnológicas como por ejemplo Amazon como por ejemplo Microsoft Google y bueno muchísimas otras Apple es una de las que mayor importancia tiene es la empresa más grande del mundo está cabeza a cabeza con Microsoft y de esta manera tendríamos de alguna manera las tres patas del mercado norteamericano SAP 500 Dow Jones y Nasdaq podríamos invertir en este portafolio nos sobraría de estos 13 mil pesos a espera de oportunidades o podríamos dejarlo a la vista a la espera de depositar más capital para invertir en más empresas y acá puse dos pero si tuviéramos más capital podríamos diversificar en más empresas podríamos poner tres, cuatro, cinco diez, quince empresas diferentes así es como yo armaría un portafolio aproximado de 200 mil pesos te voy a dejar por allá el video que subí la semana pasada donde te cuento cómo está compuesto mi portafolio para este año 2024 para que puedas ver puntualmente en qué estoy invirtiendo yo con mi portafolio así que bueno te veo allá muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo chau chau